El día de ayer miércoles se dio a conocer un video donde presuntos brigadistas del PRI agredían un vehículo de los brigadistas del PAN. Pasaron tres personas con palos del vehículo y comenzaron a golpear el aparato de sonido, la bocina hasta hacerla a pedazos, después golpearon el carro por las dos partes, lado izquierdo y derecho, y huyeron hacia la izquierda otra vez para recoger a su gente que tenían en la avenida. Acompañado por brigadistas del PAN, se manifestó a las afueras del Centro de Convenciones de Ciudad del Carmen, donde le pedían al gobernador se esclareciera este percance. Alcides Jiménez confirmó que hoy mismo, acompañado por la candidata del PAN a la alcaldía de Carmen, levantarán la demanda correspondiente. Con imágenes de Roger Cahuich, para Tiempos Campeche, Verónica Astorga.